Y bueno a todos gente 3 estáis, soy MrKeroN10 y he estado por aquí de vuelta por el canal el nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy gente es un día muy especial porque ha salido ya por fin Fall Guys gratis para PC, para Play, para Xbox y para Switch Y seguramente cuando estéis viendo este vídeo estaré en directo en Twitch jugando miles de horas al día porque estoy muy viciado la verdad Ahora mismo estoy grabando este vídeo después de haber jugado ya 5 horas a la temporada Está muy guapa y os voy a dejar por aquí mi reacción a las cositas que hay en la temporada Y luego veréis la primera victoria con las pruebas nuevas Así que nada gente espero que dejéis un like que se agradece mucho, suscribiros al canal de YouTube Y gente pasaros por el canal de Twitch que estamos por allá, nos vemos en la próxima, chao chao, adiós ¡Ay, ay, ay! Se vieron espetados, ahí está, eso es buena señal eso ¡Ojo! Recompensas del pack clásico Enano Peleón, recoger ¡Ojo! Pack clásico, caída libre Pack clásico, ¿pero qué es esto? ¿Por qué me están dando tantas cosas? ¿Vale? Soberano, en teoría deberíamos tener el premium y el clásico por tener el juego comprado ¿Vale? La skin de Ezio, ojo que guapo Perrito vegetariano, vale, ok Pero si me están dando todo el pase de batalla, ¿qué es esto? Recompensas del pack clásico Oye, pero, basta ya, déjame darme cosas, quiero completar ¿Es esto? Soberano, pero por qué El perrito vegetariano es disfraz Pero, pero, ¿por qué me están dando todo? ¡Hostia! ¡Gracias por los 12 millones de Q2, Fall Guys! Los utilizaré muchísimo, muchas gracias Ok, bueno, pues nada A ver, ¿sabéis lo peor? ¿Por qué estoy escuchando ruidos en mi habitación? ¿Cómo ha conseguido subir, querorita? A ver, querorita Eh, ¿me puedes explicar? ¿Me puedes explicar qué haces aquí? ¿Eh? ¡Ha salido Fall Guys gratis! ¡Sí! ¡Mira! ¿Habrán más de 10 millones de Q2 en total? O sea, rollo ¿De los 5 millones que tengo ¿Se sumarán a los 12? ¿O se quedarán 10? Esa es la pregunta 3 2 1 Vale, recoger El máximo son 10 millones, gente Bueno, pues nada Tengo el máximo de Q2 Tengo el máximo de Q2 Perfecto 9.999.999.999 Q2 Perfecto, muy bien, muchas gracias Eh, vale, a ver Eh, pase de temporada Temporada 1 ¡Ojo! ¡Dios, qué guapo! Vale Pase de temporada desbloqueado Muy bien ¡Dios mío! ¿Qué es esto? A ver Eh, no puedo No puedo avanzar El pase No se puede, ¿no? Siguiente recompensa Eh, recompensa desbloqueada 2 Continuar Vale, ok Eh, vale Sí, sí puedo avanzarlo Vale, mira 10 monedas de estas ¿Por qué me sale ¿Por qué me sale bloqueado esto? Debería tener el pase de pago Si tengo el juego, ¿no? En principio Eh, vale Son 100 monedas de esas Otras 100 monedas Vale, la skin de la carpa Por aquí A ver ¿Qué más hay? Tarjeta de Ezio Banda Punk Ok Más Más camuflajes de estos Vale Esto es una Una de estos Una de final de partida Vale Dar a la C Vale, la C es Acabar de tu rango de corona ¡Hostia! El crown rank A ver Ah, que tengo el crown rank al máximo Y tengo todo desbloqueado Ya Perfecto Muchas gracias Eh, vale Podemos continuar, gente Hasta la siguiente temporada Bueno, gente Ya tengo desbloqueado El dragón dorado Y Eh, esta skin La estatua de mármol No sé cuántas victorias Se tenían que hacer La verdad No lo pone En plan Pero bueno Tengo todo ya desbloqueado Lo tengo todo listo ya Vale Eh, pues esto ya completado ya Ok Vamos a mirar esto A ver qué hay 4500 es el máximo Pues mira Justo Tengo 4700 Así que justo lo hemos hecho Voy a bajar la wins de hoy a cero Ahí Perfecto Eh, ¿qué hay? ¿Qué hay por aquí? Vale, está la parte de atrás del pez este La parte del medio Ah, no La parte del medio La parte de atrás Y la parte del final Vale Esto de aquí Vale 100 más Una bola de bol Bueno Bueno, no Es un casco, ¿no? Mejor dicho Vale, ok Canasta Esta es la skin Literalmente Del crown rank Pero Eh, la que Para la gente que no juegue mucho En plan, rollo Te damos esto Para que parezca que tienes El crown rank ¿Sabes? Eh, esto por aquí Bueno, vamos a ir viéndolo Mientras Mientras los desbloqueamos Que eso está guapo ¿Sabes? ¡La tienda! ¿Cómo que no se ¿Cómo que no se puede Completar la compra? Pues, ¿por qué? Vale, vale Ok Ahora sí Ahora sí Claro, aquí Si haces todo el rato Plancha Irás más rápido Te quiero comprobarlo ¿Eh? Las colchonetas Rollo todo el rato Plancha, plancha, plancha ¿Sabes? A ver Voy a probar Las mecánicas Estas de la plancha Vamos a probar Vamos a probar Vale Esto por aquí Ahora Plancha Bueno No sé Tengo que perfeccionar A ver Esto por aquí Perfecto ¡Dejadme pasar! Esto por aquí Saltamos Esto por aquí Bajamos por aquí Corremos Pillamos esto Pillamos esto Pillamos esto Pillamos esto Pillamos esto Pillamos esto Saltamos Pillamos esto de aquí Esto de aquí Saltamos aquí Pasamos por aquí Vamos rápido ¡Y sí! ¡Wall record, gente! Sí, gente Buena partida Hostia, creo que es la variante difícil ¿Esta? Es la tercera variante Esta Sí Salgo atrás del todo ¡Corre! Corre que viene el ventilador Vale Vale Ok Que rápido muere la gente En la final difícil Que ahora hay misiones Que te acelera el pase Hostia, pues ahora miraré Ahora ¡Ojo! Vale Esta no la hemos jugado Esta todavía Esta no la hemos jugado todavía Vamos a ver Para aquí hay que saltar En las colchonetas Vale ¿Vienen por los dos lados O solo por uno? Vale Vienen por ahí Vale Vaya lagazo, tú Vale Dorado Dos puntos Un punto más Vale Quiero otro dorado Ah, que se pueden pillar Lo puede pillar más de una persona El mismo de esto El mismo aro Mierda No he pillado ese Vale Esto por aquí Hay dorado arriba No llego ahí Ni flipando O sí que llego No, ni de coña Sí, sí que llego ¿Se podrá pillar más de una vez? No, ni de coña Ostia Espérate Que hay un montón de aros ¿Tú qué es esto? Subimos aquí Pillamos este Imagina Eh, vale Pillamos este de aquí Y pillamos el de arriba El de dos Y me faltará uno solo Mierda Mierda, tío Vale, vamos a pillar este Vale Vamos allá Por el primer puesto Let's go GG's Primera vez que la jugamos Top 1 En esta prueba GG's Bien, bien, bien Exa ring Vale Vale, vale, vale Antes hemos jugado esta prueba Y sabemos Que el rodillo va Más rápido Que el personaje O sea Yo creo Yo A mi parecer Está bugueada Esta final Sinceramente Pero La clave es ir delante Del rodillo Básicamente Porque si te quedas atrás Pierdes No hay más O sea Si te quedas atrás Del rodillo Está muerto Sí, sí La clave es que Quedas adelante Me gustaría probar Cosas rollo Quedarme En un lado Del mapa O algo así ¿Sabes? Ya lo probaremos Ya va acelerando Esto Ya va acelerando Ya va acelerando Ya va acelerando Gente Otro menos Faltan dos Este tío También está Bastante Delante Vale Por los dos Que quedan El agazo Me acaba de meter En el juego ¿Qué es eso? A ver si lo mato El tío Otro muerto Falta uno Va detrás mía El tío ¿Vale? Vale Se ha quedado atrás El tío Va a morir Creo Se ha quedado Muy atrás El tío Se ha quedado Bastante Atrás Dios Let's go Dios Qué guapo Buena partida ¿Qué guapo? ¡Suscríbete!